¿Cuál es el que debería ser la condena? Nadie puede decir qué es lo que pasa por la mente de los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pero lo que sí que tengo muy clara es una cosa, es un juicio retransmitido por televisión. No hace falta ser doctor en Derecho para analizar o interpretar o hacerse una opinión sobre las pruebas que hemos visto en el desarrollo de este juicio. Sí que tengo una idea muy clara, y es que en la redacción de los hechos probados de la sentencia se van a relatar los sucesos de violencia que tuvieron lugar los días 20 de septiembre y 1 de octubre, cuando se celebró el referéndum. Sucesos de violencia contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y eso es lo que a mí me importa. Eso es por lo que yo me negué a firmar el escrito de acusación, porque se omitían esos sucesos de violencia, porque se trató de hacer ver que aquello era una fiesta de la democracia, el pueblo salía a votar con los niños en un ambiente festivo. Y no fue así. Se agredió de una manera... ¿En el caso de que se portan condenas, condenas importantes finalmente? Le hemos preguntado, Albert Rivera le ha preguntado en el Congreso varias veces a Pedro Sánchez por este tema. En campaña electoral lo hemos dicho todo el rato. Y Z, en un momento determinado, dijo que había que ser valientes y después de la sentencia plantearse la posibilidad del indulto. Bueno, ¿qué más pruebas necesitamos? Y además, es que cuando yo a un ciudadano, a una persona que tengo enfrente, le pongo entre la espada y la pared, mediante una pregunta tan directa como esta, dígame, por favor, que no los va a indultar, dígamelo, dígamelo, y no dice nada, pues es que sí. Quien calla otorga, dice el refrán español. No es una pregunta abierta, no es una pregunta genérica, no es una pregunta hipotética, es una pregunta directa. Dígame, por favor, que si la sentencia es condenatoria, no les va a indultar. Y no dice nada. Nos imaginamos qué pasará en el caso de los indultos, en el caso de que todo esto salga gratis, pues que lo volverán a hacer, claro, como están ya amenazando. Son inaceptables los indultos en el caso de que la sentencia sea condenatoria, como presumiblemente todos pensamos que con mayor o menor rigor va a ser condenatoria. También un indulto parcial no lo venían adecuado.